... Soy Dolly Murua, soy una abuela que como sé un poquitito más de folclore, hace muchos años que lo bailo, entonces doy clases acá en el Club Sport para los adultos mayores. Bueno, nos divertimos, la pasamos bien y ellos aprenden, pueden, no sé, tener más movimiento en sus rodillas, los tobillos, en la mente inclusive, les hace muy bien, han aprendido mucho en poco tiempo, son todos muy inteligentes, la verdad, estoy muy contenta con ellos y más que nada nos divertimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!